La creación de una raza superior La creación de una raza superior Plaza de la Revolución es el nombre de esta estación de tren del centro de Moscú Su nombre conmemora la revolución rusa de 1917 Según los apologetas de la utopía comunista Esta revolución allanó el camino de la humanidad hacia un futuro mejor Por supuesto, los habitantes de ese nuevo mundo serían personas nuevas y perfectas Los hombres de la antigua orden se volvían por tanto inapropiados Por eso había que crear un nuevo ser humano Y cada hombre debía ser un revolucionario Esta convicción dividió a muchos científicos El entusiasmo de entonces les incitó a realizar experimentos singulares El nuevo gobierno bolchevique sobrevivió a grandes problemas Debían catapultar a un país pobre y subdesarrollado Hacia el siglo XX y hacia la era de la tecnología Los bolcheviques utilizaron la tecnología y la ciencia Como medios para solucionar todos los problemas que embargaban a Rusia La ciencia junto con la tecnología que tenía algo de mágico en aquellos tiempos Y que ya había obtenido grandes logros Servirían para crear esos nuevos hombres Los investigadores tenían sus miras puestas en la eugenesia Una ciencia que buscaba la mejora de los factores hereditarios del ser humano En Moscú y en otras grandes ciudades rusas Surgieron diferentes organizaciones eugénesicas El pionero de este nuevo movimiento fue Nikolai Kolfov Fundador del Instituto de Biología Experimental de Moscú Kolfov consideraba la eugenesia Como una de las tareas pendientes En la evolución de nuestra especie Según sus teorías No solo se podría crear un homo sapiens Sino un homo sapientisimus Un ser más inteligente Capaz de acometer los retos de la Unión Soviética En los años 20 Los soviéticos necesitaban una técnica eugenésica apropiada Para descubrir y desarrollar las mejores características hereditarias De los humanos comunes Los pioneros de esta nueva ciencia Presentían que sería útil durante mucho tiempo Investigaban los árboles genealógicos de ilustres escritores e investigadores Analizaban las enfermedades condicionadas genéticamente Impartían cursos y distribuían revistas Querían convencer al pueblo del valor de la eugenesia Ya que mediante la elección de la pareja y la procreación Uno podía perfeccionar su predisposición hereditaria De esa manera se crearía una sociedad perfecta Constituida por seres perfectos Una sociedad perfecta con hombres perfectos Para culminar este plan Se ensayaron numerosos métodos en los años 20 En la teoría de Alexander Bogdanov Revolucionario, médico y filósofo ruso Encontramos el camino más rápido y natural Hacia una nueva sociedad El intercambio recíproco de sangre La idea de las transfusiones recíprocas de sangre En las que trabajó Bogdanov a principios de los años 20 Fue formulada en su novela de ciencia ficción Estrella roja de 1908 Obra pionera en Rusia Dentro de este género La novela futurista Habla de un revolucionario ruso Que viaja a Marte Donde ha triunfado el comunismo Los científicos de aquel planeta Han constatado que mediante transfusiones de sangre Los cuerpos se regeneran Los habitantes de Marte Se sienten conectados unos con otros A través de la confraternidad de la sangre Y han alcanzado la inmortalidad Bogdanov puso en práctica Su primer experimento en los años 20 No lo hizo en el ámbito público Sino entre amigos En un contexto privado Incluso llegó a intercambiar sangre con su esposa Los encuentros de los primeros partidarios De las transfusiones de sangre Levantaron las sospechas de la policía secreta Bogdanov y sus seguidores Fueron arrestados Se demostró que no planeaban Ningún asalto al gobierno bolchevique Así que fueron liberados Y Bogdanov continuó con sus proyectos Bogdanov pensaba que la sangre Era fuente de salud y rejuvenecimiento Creía que las defensas contra las enfermedades Se encontraban en la sangre Para los conocimientos que se tenían en la época No iba desencaminado Bogdanov tenía nociones de muchas disciplinas diferentes De medicina, de filosofía E incluso de ciencias sociales Se tomó muy en serio su teoría Y estaba absolutamente convencido De que las transfusiones de sangre Eran efectivas incluso entre hombres jóvenes y viejos Y entre hombres sanos y enfermos Después de los primeros ensayos Bogdanov estaba seguro Había encontrado la forma de regenerar Las células humanas En la sociedad del futuro Viejos y jóvenes se harían transfusiones de sangre De forma permanente Dando lugar a una cadena biológica Suprageneracional El Museo Darwin de Moscú Uno de los más grandes de Europa Fue inaugurado en 1907 Y ganó una gran popularidad en los años 20 La afluencia de visitantes era constante No es de extrañar Pues la teoría de la evolución de Darwin Encaja con la visión marxista del mundo Pero en dicha teoría Falta el eslabón entre los simios y los hombres La búsqueda del eslabón perdido Se convertiría en uno de los objetivos Más importantes de la ciencia socialista En diciembre de 1924 El Consejo de Comisarios del Pueblo Recibió una propuesta excepcional El profesor Ilya Ivanov Sugirió el cruce entre hombre y mono Para crear un híbrido de aspecto humano El conocido zoologo Ya había desarrollado un eficiente sistema De inseminación artificial Con animales domésticos Especialmente con caballos Aplicando su método Logró obtener crías de especie híbrida Por ejemplo, el cebroide Mitad cebra, mitad caballo Para Ivanov El paso de la cría animal A la cría antropológica Sería uno más En esta nueva rama de la ciencia Si se podía inseminar A una vaca o a una yegua También podría inseminarse A una mujer O a una hembra de chimpancé Ivanov Ya había pensado en cruzar Un hombre con un simio Antes de la revolución Pero en la época zarista No convenía hacer pública la idea Temía ser condenado por la iglesia Que entonces era muy influyente En 1920 La iglesia rusa se dividió Era el momento perfecto para Ivanov Para llevar adelante su proyecto Buscó el apoyo de los bolcheviques Pues aquel era inviable En la Rusia zarista No obstante Ponerlo en práctica Resultaba complicado La financiación no era suficiente Pero el ambicioso Ivanov Nunca abandonó Y logró despertar el interés De ciertos altos cargos Hablándoles del híbrido del futuro No se sabe que argumentos Científicos o ideológicos Fueron decisivos A la hora de adjudicarle la concesión En todo caso El estamento militar Estaba muy interesado En los híbridos Para probar en ellos Nuevas sustancias tóxicas Aún así Su misión fue muy discutida Ya que se consideraba Difícil y peligrosa Ivanov Ivanov tenía un sueño Sobre el que nunca habló Probablemente soñaba Con el premio Nobel Ya que si el experimento Salía bien Se podría hablar De una revolución antropológica 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 Y la revolución Ivanov pensaba Que debía realizar Los primeros experimentos En África En el hábitat natural De los simios Finalmente El gobierno soviético Le concedió El equivalente A 15.000 dólares Americanos Una suma considerable Para la época Así Pudo viajar a África El Nobel Estaba más cerca El único compatriota Galardonado con el premio Nobel Que aún vivía en Rusia Era el fisiólogo Iván Paúlov Toda una autoridad Para la comunidad científica Sin embargo Fue acosado En los primeros años De la revolución Y padeció Problemas económicos El dinero Del premio Nobel Fue confiscado Por los bolcheviques Y la medalla Fue requisada Paúlov era muy crítico Con los dirigentes bolcheviques No era claro partidario De la revolución Él representaba El orden y la disciplina Y en Rusia Reinaban el caos Y el hambre Después del levantamiento Paúlov Paúlov Ni siquiera tenía leña Para su laboratorio Según él Ese hecho Simbolizaba la barbarie Que se estaba imponiendo En Rusia Y amenazó Y amenazó con abandonar El país En principio Era una amenaza retórica Pero los soviéticos Reaccionaron Querían utilizar su prestigio Y para ello Debían lograr Que permaneciera en Rusia E hicieron cuanto pudieron Para lograrlo Lenin estableció Una comisión especial Encargada de publicar Sus trabajos Y de equipar Sus laboratorios Se lo concedieron todo Querían dar a entender Que un premio Nobel Podía trabajar en Rusia No obstante Eso no hizo Que Paúlov Se reconciliara Con el régimen En abril de 1924 Mientras impartía Un curso En San Petersburgo Criticó Los métodos De Lenin Acusándole De mantenerse Mediante el terror Y la violencia Paúlov Pensaba Que al someter A la gente Al miedo Y a la miseria Estaría germinando En su carácter La sumisión Como actor Reflejo Esta era Una declaración De peso La teoría Científica De Paúlov Gozó Del reconocimiento Internacional Paúlov Se hizo famoso Gracias al conocido Reflejo Condicionado Sobre el que Había investigado Este es El condicionamiento Por ejemplo Escuchamos la llamada Al almuerzo Y enseguida Salivamos Paúlov Lo investigó Con perros Corroborando Que producían Saliva Estudió Las condiciones En las que Se producían Determinados Reflejos Y cómo Se podían Anular En sus Investigaciones Constató Que mediante La combinación De diferentes Factores Se podía Reprimir El libre Albedrío Innato En los perros Y a cambio Educar El sentido Del miedo Y de la sumisión Algo parecido Podría Hacérsele Al hombre Paúlov Era consciente De que sus estudios Estaban abriendo La investigación De la psique Las características Comunes Entre humanos Y animales Son importantes Aunque también Existen diferencias Considerables Creía que se podían Transferir las cualidades De los animales A los humanos Pero no fue capaz De aplicar su teoría En un contexto social Siempre se mostró Muy cauteloso A este respecto Sin embargo Paúlov Había manifestado Abiertamente Que el hombre Podía transformarse Mediante la dictadura Del proletariado Enseguida Fue instruido Por uno de los grandes Ideólogos del bolchevismo León Trotsky La teoría Del reflejo Condicionado No se puede aplicar A las leyes sociales De convivencia Lo que había descubierto Trabajando con perros No debía aplicarse A la sociedad En enero de 1924 El imperio soviético Está consternado El fundador del estado Vladimir Ilyich Lenin Ha muerto La disputa Sobre la creación De un nuevo ser humano Quedaba en un segundo plano A decir verdad Ya existía Ese nuevo hombre En la unión soviética Era Vladimir Ilyich Lenin Ahora viene la pregunta Habíamos perdido a Lenin Pero ¿Y el resto del partido? Echemos un vistazo A la élite política De entonces Los bolcheviques Que encabezaron La revolución de octubre Todos presentan Signos de envejecimiento Envejecimiento prematuro ¿Cómo es posible Que la medicina moderna No sea capaz De detener el envejecimiento? De repente Vienen a la mente Los experimentos De Alexander Bogdanov Que hacían posible Rejuvenecimiento De los humanos A través de transfusiones De sangre En 1924 Se aprobó la creación Del primer instituto De transfusiones De sangre Bajo la dirección De Alexander Bogdanov El instituto Sería ubicado En una casa Del centro de Moscú Expropiada A un comerciante Hoy en día Es la embajada francesa Ya no queda nada Que recuerde Los experimentos Que se practicaron En su interior Bogdanov Y sus colaboradores Obtuvieron autorización Para sacar de aquellas Olvidadas estancias Los utensilios Y los registros De admisión De pacientes Empezaron por designar Y clasificar Los grupos sanguíneos Para lo cual Tenían que desarrollarse Primero Las técnicas Y metodología De las transfusiones Bogdanov Practicó transfusiones De sangre A personas Con falta de peso Lo cual En aquellos tiempos Probablemente Tenía sentido Es fácil Recordar Las fotos De aquellos años Los hombres Eran muy delgados Casi todos Tenían tuberculosis U otras enfermedades Porque Estaban desnutridos Su objetivo principal Era practicar Transfusiones de sangre Entre miembros De distintas generaciones Un intercambio De este tipo Pensaba Bogdanov Proporcionaría Nueva energía Y haría sentirse más joven A un veterano De la revolución Los jóvenes En cambio Mejorarían su resistencia Debido a que Habían obtenido La inmunidad De los longeros Había creado listas En las que se distinguía A las personas Por su profesión Y por su edad Fundamentalmente La verdad La verdad es que La mayoría De los donantes Eran ancianos Que aspiraban A rejuvenecer Conseguir donantes jóvenes No era sencillo Corrían incluso rumores De que el instituto Quería robarles la sangre A los jóvenes Para resucitar a Lenin A Bogdanov No le preocupaban Dichos rumores Y seguía trabajando En el desarrollo De su método De transfusiones El experimento Más peligroso Lo practicaría Consigo mismo Convencido De que el rejuvenecimiento Era posible Otoño de 1926 El profesor Ilia Ivanov Llega en compañía De su hijo Estudiante de biología A Conakry Capital de la Guinea francesa Su primer objetivo Era capturar Algunos simios jóvenes Para el experimento Pero no le resultaría Tan fácil Los nativos Acorralaban A un grupo de monos En una palmera Hacían una hoguera Al pie Y tendían una red Cuando un mono Caía atolondrado Por el humo Cerraban la red Y lo prendían El caso es Que no conseguían Atrapar un chimpancé macho Pues estos son muy fuertes Y lograban escapar Tras muchas búsquedas Infructuosas Consiguieron capturar Un solo macho Y dos émeras Ahora venía El segundo paso La inseminación De una mujer indígena Con el semen De un chimpancé macho Esperaba Que se pudieran Realizar Los experimentos Con mujeres En Conakry Aunque entre las nativas No logró Hallar voluntarias Aquello fue una contrariedad Para la investigación De Ivanov Ahora solo podía Dedicar sus esfuerzos A la inseminación De dos hembras De chimpancé Con esperma humano No reveló De donde venía El esperma Aunque se puede suponer Ya que el donante Solo podía ser uno Su hijo Después de llevar A las dos hembras A un estado crepuscular Las inseminó Con semen humano A estas dos hembras De chimpancé Se les pusieron Nombres franceses Babet Y Sivet Ivanov Las llevó A la Unión Soviética Junto con otros simios En el largo camino De vuelta a Rusia Murieron la mayor parte De los simios Por viajar En condiciones deficientes Y por las infecciones Babet Y Sivet Si llegaron A la Unión Soviética Aunque murieron Al cabo de un mes Una autopsia Demostró Que la fecundación Había fracasado Para Ivanov El experimento Aún no estaba cerrado Que aún no hubiera Obtenido crías No significaba Que no las pudiera Obtener en el futuro Construyó Un nuevo laboratorio Para seguir Con sus experimentos En la ciudad De Shuhumi Junto al Mar Negro Donde el clima Era más cálido En esta granja Prosiguió Con sus investigaciones Pero esta vez Con diferentes especies De simios Pronto iniciaron Los experimentos Para conseguir El primer híbrido Ahora estaban convencidos De que el único lugar Donde podían tener éxito Era en el gran laboratorio Llamado Unión Soviética Moscú El sueño De Alexander Bogdanov De una confraternidad De sangre A nivel universal Parece muy cercano El primer voluntario Llegó al instituto El 2 de junio De 1926 En el transcurso De los años Sus colaboradores Llegaron a realizar 200 transfusiones De sangre Bogdanov Se sometió A 11 hemodiálisis Se llamaba a sí mismo Jefe Kobaya Después de cada transfusión Sentía un torrente De fuerza y salud En mi opinión Esa sensación Esconde un engaño Una de las razones Por las que Bogdanov Podía sentirse mejor Era que se le había Extraído sangre Que contenía Una sustancia tóxica Para luego Inyectarle sangre fresca Que no contenía tal toxina Por eso se sentía Joven y activo Es algo comprensible Al instituto Bogdanov Entre tanto Acudían hombres jóvenes Estudiantes o trabajadores En la primavera De 1928 Apareció un tal Koldomasov Estudiante de geofísica Enfermo de tuberculosis Para curarle Bogdanov Decidió intercambiar Con él Su propia sangre Esperaba Traspasarle a Koldomasov Su inmunidad A la tuberculosis Esta transfusión Provocó la muerte De Bogdanov Bogdanov murió Sin embargo Koldomasov Con el que había Intercambiado la sangre Llegó a viejo A los 87 años Y sanó De la enfermedad Que le hizo acudir Al instituto Esto quiere decir Que las posibilidades De los intercambios De sangre Aún se desconocían La muerte de Bogdanov A causa del por entonces Desconocido factor Resus Se atribuyó A una contrariedad Dicho factor No se descubriría Hasta 1940 Tras la muerte De Bogdanov El instituto Adoptaría su nombre Si bien Se suspendieron Las transfusiones De sangre Años más tarde Las ideas De Bogdanov Sobre la fraternidad De sangre Y la regeneración De la humanidad Fueron declaradas Antisoviéticas Sujumi En la primavera De 1929 Ilia Ivanov Inició sus nuevos experimentos Mientras se abría El debate En Moscú En la Academia De las Ciencias Se dudaba Acerca del éxito De su proyecto Pero Ivanov Supo garantizarse La continuidad De su proyecto En busca Del ansiado híbrido Estableció Los puntos clave Para la inseminación De mujeres Con semen de primates Con esa finalidad Llevó a la granja Diferentes especies De monos Papiones Chimpancés Y orangutanes La base del proyecto Era la siguiente Convenía conseguir voluntarias Que no acudieran Por motivos económicos O inmorales Sino que estuvieran interesadas En el progreso científico De la Unión Soviética Dichas mujeres Recibirían Una pensión mensual De 150 rublos Durante un año y medio Esa paga Equivalía Al salario medio De un ingeniero Pero tal circunstancia No podía Revelarse A la prensa A raíz de esto La granja de monos Recibió muchas solicitudes Una mujer Declaró que había Sufrido un revés Del destino Su amor Se había visto truncado Así que ahora Estaba dispuesta A prestar su cuerpo A la ciencia Tal vez Podría ser la madre De una de esas criaturas Aún no nacidas Surgieron numerosas voluntarias Lo que no se había logrado En Guinea Estaba consiguiéndose En Rusia Parecía que todo Estaba listo Para el experimento Tenían los primates Y habían seleccionado A las mujeres A quienes llamaban Colaboradoras De una misión especial Pero surgió Una contrariedad Las condiciones climáticas En Sujumi Eran muy duras Para los monos Y muchos murieron De hipotermia Los dos primates Más importantes Fueron requisados Y llevados a Moscú Ilia Ivanov Protestó en vano Ya que la orden Provenía del Kremlin Habían sido reclamados Para practicar Unas intervenciones quirúrgicas Un grupo de cirujanos Pretendía implantar En hombres Las glándulas genitales De los monos Porque pensaban Que conseguirían Un notable rejuvenecimiento Del cuerpo humano Si tenían éxito Los primeros beneficiarios Del avance Serían altos cargos políticos Ilia Ivanov Solo conservó Un ejemplar macho Un orangután Llamado Tarzán Que también moriría Al poco tiempo A Tarzán Le gustaban Los huevos de gallina Y consumía Unos 30 o 40 al día Murió de arterioesclerosis A la edad de 30 años Aproximadamente Ivanov tenía que esperar A que le trajeran Más simios A día de hoy No se sabe Si Ivanov Siguió haciendo experimentos Existen dos conjeturas La primera es Que Ivanov Se marchó a Moscú Ya que no llegaron Más primates La otra versión Es que consiguió Inseminar artificialmente A una mujer Pero no se produjo Fecundación Ivanov Ignoraba por entonces Que era imposible Engendrar un híbrido De hombre y mono Es algo que la ciencia Constataría más tarde A finales de los años 20 Cambiaría la estructura Política del Kremlin Los defensores de Ivanov Fueron despedidos Y criticados Y no solo por los fallidos Experimentos con monos La inseminación artificial De animales domésticos También quedaría En entredicho Ivanov Fue declarado Enemigo del pueblo E investigado Por el servicio secreto Ilia Ivanov Fue arrestado Acusado De fomentar La instauración Del capitalismo En la Unión Soviética En 1930 El viejo profesor Entró en prisión Tras cinco meses De encierro Fue desterrado A Kazajistán Poco después Fue indultado Ivanov Contemplaba La idea De regresar A Sujumi Y continuar Con sus estudios Sin embargo Enfermó Y murió A causa De una gripe En la granja De Sujumi Continuaron Haciéndose Investigaciones Pero nunca Con el fin De crear Un hombre mono A mediados De los años 20 El Instituto De Biología Experimental De Moscú Pasó a ser El centro De investigación De ciencias Naturales Especializado En genética Y eugenesia En él Se realizarían Experimentos Muy singulares Por ejemplo Los científicos Lograron Cambiar de sexo A un gusano De seda O trasplantar El corazón A una salamandra El director Del instituto Nicolai Kolzod Prohibió Los experimentos Con humanos Pensaba Que los intentos Por crear Un hombre nuevo Eran prematuros Algunos estudiantes Estaban dispuestos A intentarlo Como Alexander Serebrowski Conocido por sus Investigaciones En el campo De la genética Con aves de corral Era además Defensor del método De inseminación Artificial De Ivanov En 1929 Publicó un ensayo Planteando una hipótesis Que seguía La línea De Ivanov Proponía Proponía La inseminación Artificial De mujeres Con el esperma De personalidades Sobresalientes Como por ejemplo Ciertos revolucionarios Había creado Un banco de semen Con esa finalidad Se trataba De que esas mujeres Tuvieran Una descendencia De condición Superior Con su método Nacerían Cientos de niños Con cualidades Excepcionales Esto llevaría Con toda garantía Al progreso De la especie En las próximas generaciones Cerebrovsky Cerebrovsky Tuvo 13 hijos Aplicaba su método En la vida privada Se valía De sí mismo Para crear personas Con cualidades Maravillosas Pues era un hombre Culto Sano Y bien formado Cerebrovsky No tenía Reparos morales Se aseguraba De que las mujeres Que dieran a luz A sus hijos Pensaran igual Que él Ciudades Y pueblos Competían Por criar A sus niños Pues contribuirían A la evolución De la especie Y de su propio país A mediados De la década De los 20 Los postulados De Cerebrovsky Gozaban De cierto reconocimiento Pero en 1929 Surgió una oleada De críticas La eugenesia Pasó a considerarse Una ciencia reaccionaria Las pretensiones raciales Del fascismo En Alemania Desacreditaron Sus investigaciones Pero el motivo Principal De la prohibición De la eugenesia Y demás Investigaciones Biológicas Con humanos Fue la nueva situación Política Se había establecido En el país Un régimen autoritario Que no permitía La libertad de pensamiento Tampoco para la ciencia Los experimentos De los años 20 Pertenecían al pasado A finales de los años 20 Se produjeron cambios importantes En la Unión Soviética Stalin con todo el poder En sus manos Ansiaba otros experimentos Se produjo Lo que se llamó El Gran Cambio Era un proyecto De modernización Del país Que finalmente Fue cancelado Por su alto coste Y que arruinó Millones de hombres Sobre todo A los campesinos La creación De un nuevo hombre No obstante Se incluía En su agenda Aunque el concepto Pasó a tener Otro significado En la época de Stalin El nuevo hombre Tenía que ser Un obediente ejecutor De la voluntad Del partido Nunca más Se consultó A los científicos Que habían pretendido Perfeccionar La naturaleza humana Ahora La creación De los nuevos seres Era competencia Exclusiva del Estado Sus métodos Eran el terror La opresión Y el castigo Los hombres Eran diseñados Para trabajar Se les podía educar Y crear así Hombres nuevos Pertenecían A un sistema De engranaje Por lo que Esa educación Era fundamental Si el material Genético antiguo Provocaba algún Tipo de conflicto Era destruido La propaganda Estalinista Divulgó El ideal De vida Soviética Sus conciudadanos Habitaban El mejor País del mundo Y los trabajos Que se veían Obligados A hacer En favor Del socialismo Eran una Proeza Honorable Yo lo llamaría La tierra del júbilo Hombres paseando alegres Por los jardines del estado Sonrientes Iban mal vestidos Y estaban desnutridos ¿Por qué Sonreían entonces? Sonreían Porque no hacerlo Era una declaración Política El estado Se había adueñado Hasta de las expresiones De sus rostros En la unión Soviética Se imponía Una nueva actitud Social Que todos Debían aprender El partido Pretendía Además Fundamentarlo Con argumentos Científicos Y los hallaron En las lecciones De Paulov La formación Del hombre Venía dada Por el entorno Efectivamente Paulov Decía Que el condicionamiento Venía dado Por el entorno Eso le relaciona Con las teorías Marxistas El entorno Hace al hombre Para Nicolai Buhari Uno de los teóricos Más destacados Del comunismo La investigación De Paulov Es la pieza De artillería En el férreo armamento De la ideología Materialista En aquellos años Paulov Vivía en un pueblo Llamado Kolsturki En Leningrado Allí se le otorgó Un laboratorio Para que siguiera trabajando Pero en el aislamiento Paulov Prosiguió en efecto Con su trabajo Pero nunca se mostró servil Escribió Vivimos bajo el dominio De un sistema brutal La violencia del Estado Lo es todo La personalidad Del individuo Nada Vida Libertad Dignidad Todo está sometido Al poder del Estado A los ciudadanos Solo les queda Obedecer Incondicionalmente Incluso después De hacer una declaración Tan incisiva Siendo además Uno de los miembros Más antiguos De la academia rusa El partido Le excusaba Pues lo necesitaba Como emblema De la ciencia soviética Muchas personalidades Extranjeras De renombre Acudían a visitar A Paulov Aquí recibió Al autor británico De ciencia ficción H.G. Wells También recibió La visita Del conocido Genetista estadounidense Y futuro premio Nobel Hermann Müller En 1933 Este se trasladaría A la Unión Soviética Donde se abscribió A la Academia De las Ciencias Y dirigió Un laboratorio En el Instituto De Genética De Leningrado Müller era De izquierdas No comunista Sino socialista De izquierdas Por ello Sentía simpatía Por la Unión Soviética Paulov Pasaba todo el día Recibiendo visitas Les enseñaba Sus laboratorios Y los animales Con los que experimentaba Es de suponer Que Paulov Le hablara a Müller Sobre sus favoritos Los chimpancés Rosa y Rafael Y su increíble Capacidad de aprendizaje También es de suponer Que Müller Quisiera conocer La opinión De Paulov Acerca de la eugenesia Ya que en ese momento A él le entusiasmaba En ese sentido Müller Consideraba Que la Unión Soviética Era el lugar ideal Para sus proyectos Sobre eugenesia Su concepto Era similar Al de Serebrowski Inseminación artificial Bancos de semen Etc Müller creía Tanto en esa idea Que le envió Una carta a Stalin Ya sabía Que la eugenesia Estaba prohibida En la Unión Soviética Y conocía El asedio Que sufría Serebrowski No obstante Esperaba convencerle De que esta ciencia Contribuiría Al triunfo del socialismo Como muchos otros intelectuales Que compartían La ilusión de Müller El partido Y el jefe de estado Se interesaron por ello En agosto de 1935 Más de 900 científicos De todo el mundo Acudieron al Congreso De Fisiología De la Unión Soviética Celebrado en Moscú Y Leningrado Por iniciativa de Paulov Y con la aprobación De Stalin Las jornadas Fueron un acontecimiento Político enorme Y un triunfo personal Para Iván Paulov Que fue nombrado El fisiólogo Más importante Del mundo Paulov Clausuró las jornadas Con un emotivo discurso Mi vida entera Se compone De experimentos Nuestro gobierno También experimenta Solo que a más alto nivel Luego propuso Un brindis Por los mejores Investigadores Socialistas Su actitud Resultó confusa Si antes Criticaba sin piedad Al poder soviético Ahora parecía Dedicarle elogios De una forma sutil Debemos tener Una cosa en cuenta Como ciudadano Y patriota Ruso A Paulov Le indignaba Que el país Estuviese tan atrasado En aspectos Como la ciencia La industria O la tecnología Militar Él era un patriota Y de repente Observó Que bajo el mandato De Stalin Rusia estaba cambiando El ejército Se fortaleció Rusia era más poderosa Volvieron el orden Y la disciplina Y se destinaba Más dinero A la investigación Científica Por eso Paulov Parecía mostrarse Agradecido Reconocía Al nuevo régimen Y se declaraba A favor Del nuevo gobierno Paulov Celebraba La actitud Del gobierno De Stalin Con respecto A la ciencia Se destinaba Mucho dinero A fines científicos Obviamente Más que antes De la revolución Eso fue Lo que unió A Paulov Con el régimen No obstante La actitud Del partido Hacia el individuo Seguía siendo Inaceptable Paulov Seguía afirmando Que el terror Y la violencia No generaban Más que miedo Docilidad Y sumisión Y ese era Exactamente El objetivo Del gobierno El discurso Sobre la creación De una sociedad Perfecta No era del ladrado De aquellos Que creían En el socialismo Herman Müller Por otra parte Creía firmemente En la victoria final Del bolchevismo Y así lo constató En la carta Que envió a Stalin Planteó incluso Su propia revolución De la eugenesia Muchas madres Del mañana Que no se ciñan A un modelo De pensamiento religioso Podrán unir su sangre Con la de Lenin O la de Darwin Con orgullo Y así regalar al mundo Un niño que haya heredado Las cualidades De estos hombres Stalin no respondió A su carta El dictador Hizo caso omiso Las ideas Las ideas del científico Norteamericano Había que crear Un banco de semen Pero ¿De quién sería El esperma? Seguramente El semen Provendría De los stalinistas Pero ¿Cómo se podía saber Hasta qué punto Una persona Era partidaria De Stalin? ¿Saben cómo se inició El año escolar 1937-38? Los niños Recibieron sus libros De texto Y con tinta negra Debían marcar Aquellas fotos De los que no eran Del agrado de Stalin Para evitar Quizá Que se almacenara Esperma De un enemigo Del estado ¿Cómo se podía Crear un banco De semen Si se pretendía Reformar el país En dos o tres meses? Solo podía ver Esperma de Stalin Pero no era Un hombre sano Ni la propia idea Era sana ¿Qué mujeres Serían inseminadas? ¿Las mujeres Trabajadoras? Había millones De ellas Pero Stalin Pensaba Que la gente vulgar Debía emparejarse Con gente vulgar Agobiado Por la represión Muller abandonó La Unión Soviética En 1936 En años sucesivos La mayor parte De los científicos Soviéticos Fueron víctimas Del gran terror El país Cuyo objetivo Era crear Un hombre nuevo Estaba aniquilando A los viejos En febrero De 1936 Paulov Murió de pulmonía Rodeado por su familia Y sus fieles alumnos Fue enterrado Con honores Como un héroe nacional Su ataúd Fue seguido Por una comitiva De altos mandos militares Y prestigiosos científicos En la esquela Se leía Su teoría Se ha convertido En bandera De la ciencia soviética Después de su muerte Su teoría Se elevó Casi al estatus De religión Paulov Paulov Se convirtió Efectivamente En un icono Un icono En el trono De la ideología Soviética Directamente Al lado de Marx Engels O Lenin Su ciencia Fue utilizada Como una nueva Doctrina Con motivo Del centenario Del nacimiento De Paulov Se celebraron En Moscú Actos conmemorativos Con tintes Más bien políticos En la inauguración De los actos El presidente De la Academia De las Ciencias Hizo mención A la teoría Del homenajeado Nuestro país Ha construido Una nueva sociedad Con una sólida Base científica Una parte Muy importante De esa base Es la teoría De Paulov Viva el caudillo Y amigo Del pueblo soviético El gran Stalin Que nos ha traído El comunismo Por todo el país Se erigieron esculturas En honor a Irván Paulov Casi siempre acompañado Por la figura Claro De un perro Si a principios De los años 20 Los bolcheviques Habían prohibido A Paulov Que practicara Sus experimentos Con seres humanos En los años 30 La cuestión Sería diferente La teoría de Paulov Sirvió de base científica Para el gran experimento En busca de un nuevo hombre En el laboratorio Unión Soviética Sin embargo Paulov No tenía ninguna responsabilidad Al respecto No tenía que haber No tenía nunca No tenía nunca Durban Un saludo Y dejar Hoy, el tiempo del totalitarismo soviético ha quedado relegado al pasado, aunque la herencia de esa época aún es palpable. En cierto modo es algo que perviven los antiguos ciudadanos soviéticos. Aunque la creación de un nuevo hombre fue un experimento fallido, los bolcheviques sí tuvieron éxito. Quienes nacieron y vivieron en el sistema socialista de la Unión Soviética lo sentían. El régimen soviético provocó en millones de personas un reflejo condicionado que aún tiene efectos en su personalidad. El resultado fue un ser que algunos denominaron homo soviéticos. Cabe esperar que las futuras generaciones estén exentas de algunas de las particularidades que los definieron. ¡Gracias por ver el video!